Y con más amor, Adelie y sus sensaciones Me pides que yo te perdone, Que si te he querido, No lo he tenido, Tu vida, Ha sido un fracaso, Por no hacerme canso, Hoy estás así, Arrepentida, Quieres volver a mi, Te repito que nunca, Vete, vete de aquí, Vengaste, Como una magdalena, Solo lástima y pena, Enloqueciendo por ti, Vengaste, Como una magdalena, Solo lástima y pena, Enloqueciendo por ti, Donde tu vayas mi amor, Recordarás mi nombre, Mis caricias, Que te hicieron feliz, Donde tu vayas, Recordarás mi nombre, Recordarás tus besos, Que te hicieron feliz, Y aunque me odies, Y fingas no quererme, Todos son puros celos, Que pronto pasarán, Y aunque me odies, Y fingas no quererme, Todos son puros celos, Que pronto pasarán, Donde tu vayas, Y busques un refugio, En otros brazos, Allí me encontrarás, Y en un suspiro, De un beso apasionado, Pronunciarás mi nombre, Recordando mi amor, Y en un suspiro, De un beso apasionado, Pronunciarás mi nombre, Recordando mi amor, Vamos bailando, Gozando, Así, Así, Con la delir, Y sus sensaciones, Me estás quitando la vida, Me estás quitando la vida, Me estás quitando la vida, Ay, por haberte engañado, Ay, por haberte engañado, Dices que vas a dejarme, Porque he faltado, Al juramento, Te pido que me perdones, Eso fue aventura, De un momento, Aunque me odies, Te quiero, Pues no puedo vivir sin ti, Aunque me odies, Te quiero, Pues no puedo vivir sin ti, Castígame con tu desprecio, Ay, Mátame con tu mirada, Que tus besos sean puñales, Y me destrocen el corazón, Castígame con tu desprecio, Y para el norte, centro y sur del Perú, Atleti y sus sensaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!